Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video de Artis Co. Sabemos que la historia del progreso tecnológico ha estado plagada de grandes batacazos, de inventos e ideas con elevadas pretensiones, pero que pronto se quedaron en el camino. Algunas se adelantaron a su tiempo y otras eran demasiado caras e inasequibles para el gran público, o en otro caso, falló el marketing. Amazon Fire Fund Todos esperamos mucho de los gigantes tecnológicos, y durante años se habló de la potencial aparición de un smartphone propio de Amazon. Aquel dispositivo acabó apareciendo gracias al lanzamiento del Amazon Fire Fund, pero aquel producto demostró ser un completo despropósito. El producto estaba planteado para revolucionar la forma en la que compramos producto. Sus cuatro cámaras frontales planteaban una perspectiva dinámica, que tenía muy pocas aplicaciones prácticas. Aunque había ideas interesantes como el botón Firefly para reconocer objetos y ofrecerlos a su precio en Amazon, aquel producto estaba condenado por un precio demencial para las prestaciones que ofrecía. Al final, el Fire Fund no era más que un producto para que comprásemos aún más en Amazon. No para resolver ningún problema esencial en el mundo de la movilidad. La idea podría tener ahora una segunda oportunidad, pero la empresa de Jeff Bezos tendrá que tener cuidado con su planteamiento. Windows Phone ante el aviso. Hay quienes creen que la plataforma móvil de Microsoft no está muerta y está de parranda. Pero lo cierto es que el fracaso de sus numerosos intentos en este segmento ha sido estrepitoso. Algo irónico si tenemos en cuenta que Microsoft lleva intentándolo mucho más que cualquiera de sus dos grandes competidoras. Aquellos primeros pasos con Windows CE y Windows Móvil acabaron derivando a una estrategia en la que un Windows Phone bastante más capaz parecía tener cierto futuro. La compra de Nokia fue un error para una plataforma que pronto intentaría un giro radical con el lanzamiento del Windows 10 y las aplicaciones universales. Aquello no fue suficiente. La plataforma estaba aún muy verde en móviles y a pesar de que la interesante idea de la convergencia tenía recorrido, la realidad era evidente. Windows en móviles no convencía a los usuarios de Android y iOS. Es difícil saber si Microsoft volverá a intentarlo, pero aquella particular revolución de las aplicaciones universales ha quedado aparentemente muerta y olvidada. Aunque algunos sigamos teniendo fe en una nueva oportunidad. Impresoras 3D y la nueva revolución doméstica industrial. La posibilidad de que uno mismo pudiera programar una aplicación o juego a medida revolucionó nuestro mundo, pero a esa parte software le faltaba la parte del hardware. Seguíamos dependiendo de los fabricantes para tener productos físicos con los que podríamos trabajar o disfrutar u otras cosas más polémicas. Las impresoras 3D parecían poder cambiar todo eso. De repente cualquiera podía fabricar todo tipo de objetos con una tecnología que llevaba esa capacidad a los hogares y que resultaba atractiva. Esa revolución tampoco ha cuajado como pensábamos. Quizás nos entusiasmamos demasiado con una tecnología que, a pesar de sus virtudes, tenía limitaciones importantes. Materiales, velocidad e incluso coste. Para la mayoría de los usuarios para los que parecía poder plantear ese cambio, las impresoras 3D siguen avanzando y demostrando capacidades sorprendentes. Pero algunos esperábamos seguramente de forma equivocada mucho más. Si te gustó este video dale like y suscríbete. Activa las notificaciones para mantenerte al tanto sobre nuestros nuevos videos. Y recuerda que en Artiscope conectas, aprendes y creas.